A nadie se le ha olvidado la tragedia de Rosita Aquella joven mujer que murió por ser bonita Y menos a María Esther, su hermana la más chiquita Aquel torbo campesino se paseaba por el pueblo Con toda tranquilidad, como si fuera un de bueno Y nunca hubo autoridad que quisiera detenerlo María Esther dijo a su padre Voy a vengar a mi hermana Muchos años han pasado Y las leyes no hacen nada Y ese hombre se va a morir Donde un día mató a mi hermana Dentro de su plan la joven va a matar aquel ranchero Besos y abrazos le daba Y hasta le decía te quiero Sin pensar que el criminal Iba para el matadero A orillas de la barranca Donde un día mató a Rosita María Esther ya lo esperaba Y al mirarlo le decía Donde usted mató a mi hermana Jure que lo mataría María Esther sacó un revólver Y le disparó su carga Luego lo echó a remolino Como lo hizo con su hermana Y fue a decirle a su padre Rosita ya está vengada Rosita ya está vengada